¿Qué es la ley de interrupción voluntaria del aborto? También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar. O sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. ¿Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación pero no para el primer año o no para los primeros cuatro años? No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad, no lo ciframos en tiempo. ¿En algún momento se podría intentar en la discusión? Sí, en algún momento nos gustaría la educación. Sobre todo porque, puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley.